Desde que era un niño siempre soñé con ser futbolista y poder algún día triunfar con la camiseta del Real Madrid, el club más grande del mundo. Es el equipo que me ha visto crecer desde Benjamines y en el que hoy anuncio mi retirada de los terrenos de juego. Un problema en mi corazón me obliga a dejar el fútbol en activo, pero en mi corazón sigue latiendo madridismo. Quiero dar las gracias, por supuesto, aunque ellos ya lo saben, a todos los míos que siempre estuvieron ahí, con mucha mención especial a mi mujer Tania y a mis dos hijos. Y quiero dar las gracias al fútbol, aunque por mucho tiempo espero que sea parte de mi vida.